Un joven llamado José, en un caso que ha estado desbordando las redes sociales, habría secuestrado a una joven con su hijo, lo tenía amenazado con una pistola. Esto sucedió en Cotuí, Sánchez Ramírez. Nati Toribio le ha dado seguimiento a este caso. Nati, buenas tardes. Bienvenida a Jordan Nelson. Buenas tardes, Javier. Así mismo, como tú dices, la situación que se vivió el viernes en la mañana en Cotuí fue un poco tensa, ya que el joven llamado José penetró en una vivienda y secuestró a una madre con su bebé. Lo tenía amenazado con una pistola. Y él lo que alegaba era que él no era culpable de la muerte que se le acusaba. Nati, ¿él no tenía nada que ver con esta mujer y el niño? ¿No era familiar ni nada? No, no. Él no era familiar. Solamente conocía a algunas personas del lugar y él lo que decía es que él no era culpable de la muerte que se le acusaba. Entonces, él lo acusaban de una muerte. Y él entonces decidió, como para meter presión, secuestrar a esta joven y a su hijo. Ese era el hecho. Sí, él pensaba que secuestrando a estas personas podría salvar su vida. Y podía atarde creerle que él no era el culpable de la muerte que se le acusaba. Y entonces... Pero así era más difícil creerle. Claro. Ese muerto no es mío, decía él. Sí, así mismo. Estaba lleno de policía, periodista cubriendo el hecho. Él pidió que una periodista grabara todo, que no dejara de grabar. Incluso ella entró a la casa donde él estaba. Ok. Pidió un cura, que ahí es que ha venido todo un revuelo. Así es, una situación. Sí. Cuando llega el cura, el supuesto cura, y habla con él, él todavía dice, no, yo voy a llamar a su esposa, a un amigo. Mira, me traicionaron, no confío en nadie. Ok. Y él como que se daba cuenta. Sí, luego de un rato, entonces, solamente se vio la ráfaga de un disparo. Del disparo. No se sabía, decían, fue él que se quitó la vida, luego se determinó que no. Vamos a ver entonces el video que se ha hecho viral. Vamos a ver el video. Viral, adelante. Más fácil hacen ellos, que tú lo sabes, que yo me voy a hacer. Sí, oye. Hacienda, tío amor, que me ponen nervioso. Yo no voy a hacer un daño, padre, no me lo voy a ir a hacer otra vez, que yo no soy un muchacho. Yo sé. Así era que yo, padre, me querían matar y contándome los tiros, oiga, como que yo soy un pariguayo. Cada tiro es para darle a una gente. Mami, tú vas a trabajar, mi amor. Mírame. Mami, me querían matar aquí en Gotui, tengo una mujer y un niño que rehén aquí. Tiene que ver la transmisión. Mira, me querían matar aquí en Gotui. Tengo un niño y una mujer y hay padre ahí. Velo ahí, mami. No llores. Que tú sabes que tú eres la mujer que yo he amado mi vida entera. Te la puedes poner. Te la puedes poner. Te la puedes poner. Claro, claro. Adiós. Mira, hay padre ahí. Tú hay padre ahí. Mami. Ay, yo ya se robó. Y yo ya se robó. No, 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 pero yo no voy a seguir. Oye, no debí de llamarla, sí, porque ella ve un niño. Sí, porque si yo me mato, porque en realidad hijo conmigo a matar y me empaquillado o me lleve, Mónica. Mira, no le estoy hablando a usted ni a usted. Le estoy hablando a usted como hombre, Mónico. Y militar, que lo respeto. Tengo el alma apuntando a su hija. Es una falta de respeto por ella mía. Pero usted sabe que tengo que tenerla así por esas personas que están allá afuera. Que si yo, si yo no hay esa mujer aquí con ese niño, yo he matado muerto hace rato. José. Y tú lo sabes, Mónico, que es así. José. Tú sabes que hay muchos militares corruptos y muchos militares buenos. Escúchame, José. Pediste a Mónico. Entró Mónico. Pediste a la prensa. Aquí está la prensa. No, no hay mami. Como que vamos a morar ahorita. Pediste al padre. Aquí estoy yo. José. Quiero, pa' ver. José, yo necesito saber qué vamos a hacer. No, vamos a solucionar y todo. Pues vamos a hacerlo, mijo. Sí, pero primero yo quiero que haya en mi teléfono para llamar a una clase de una cuanta persona. Para ponerlo claro. Y Guayama y también hay tipo que me tenía aquí. Ok. Déjame mandar lo que... Sí, claro. ¡Salga, padre! Usted no va a venir con una pistola, masaje, porque ya la pasa usted. No, no, papá. Máteme, pues entonces. ¿A que no me la da? A que si te la da, salimos juntos. No, ahorita vamos a salir juntos. Pero ahora no, cuando caiga mi teléfono. A ver. Pero tú no crees en mí. Claro. ¿Tú quieres salir de esto para irte por ahí? Mira. Y yo quiero cumplir lo que yo quiero cumplir. Está bien, hermano. José, mira cuántas personas hay. Mira, míralo ahora. Mira la hora. Míralo ahí. Sigue subido a los horas, ahorita. No, yo no. Yo no. Si yo no lo voy a coger el bebé. Mónico. Usted tiene un hombre, vale. Fuerte. Y mi papá de ahí me gustaría verlo. Si tú gustas, y mi papá de ellos de... Dígale que entra, Mónico. Dígale que entra, militarmente, que usted es militar y módico. Y usted sabe que yo no hago un daño, que yo soy un hombre de palabras. Y gracias por estas relaciones que te hiciste por mí, fui yo y que me corrompí. Tú me dijiste muchas veces que no comprarás aima. Y ve, nunca me llevé de ti, manito. Te amo. Coño, ¿por qué cómo esos tígeres que están de que mató a una gente con una pito más? Tiene que salir en el en vivo antes que se descargue el teléfono. No sale en el en vivo. No lo caiga. Es que sale en el en vivo. Tú no me vas a ir a salir. Hasta que yo no cumpla todas mis cosas, yo voy a salir o me mato, en fin. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero hablar con varias personas, pues mi teléfono primero. Quiero hablar con todos esos traicioneros. Con todos esos ratones que hay aquí. Que no son hombres, nada. Porque son ratas que venden a los hombres. Los amigos no se venden. Usted no puede matar a una gente por una maldita pistola. Porque eso es una basura. Eso es una miseria. Ah, lo mataron a él. Porque él machacaba balas y lo tenía todo y tú tenías atemorizado. Por eso. Padre, siéntate aquí. Ya, tan calma. Pero siéntate aquí. Bueno. Una situación ya más adelante se ve en la parte donde la ráfaga de un disparo que le quita la vida a este individuo, José, luego de este secuestro. José, estudiante de medicina y que, porque cayó en novicio, terminó en esta situación. Bueno. Difícil. Ahora, la controversia está entre la iglesia y la policía. Muchos sacerdotes han dado su punto de vista sobre esta situación. Así es. Masalles y otros sacerdotes han dicho que no están de acuerdo con que una persona, un policía, se haya vestido de cura de sacerdote y haya entrado entonces para ya provocar la muerte de este joven. Sí se entiende que un civil entrar en esta situación, un sacerdote real, entrar a este lugar, se complicaría y realmente no sería parte de la seguridad del momento. Lo que ellos dicen es que entonces, a partir de ahora, nadie va a confiar entonces en un sacerdote. Exactamente, Javier, estuve conversando con un sacerdote en el fin de semana y me estaba diciendo eso, que ya él siente temor. Dice, yo he entregado más de seis personas que han venido donde mí y ahora yo tengo miedo de que me maten a mí por esa acción. Bueno, vamos a escuchar, tenemos al coronel, quien habla sobre este caso, también adelante. Una persona había baleado a un menor y se atrincheró en una casa con una señora y un niño de aproximadamente un año y él pedía que fuera un cura para él entregarse. Entonces, usamos la táctica de no entrar a un cura de verdad a ese sitio, ya que temíamos por la vida de esas dos personas que estaban dentro para agregarle otra más. Nos llegó a la mente y nos vestimos de cura. Tratamos de convencerlo de que saliera, que saliera conmigo, que no le iba a pasar nada. Pero a la persona decirme que le leyera el Salmo 91, no me sabía ese Salmo. Me sé mucho Salmo, pero ese no me lo sabía. Si esa persona apuntó su alma para donde nosotros, nos vimos en la obligación de respeler. Gracias a Dios. Aquí con rehenes hemos tenido situaciones. Los casos con rehenes han salido casi siempre mal. Recordamos el caso de 1993 con el doctor, el cirujano Cristóbal Payano. En el caso del secuestro de un banco donde estuvo Chilora mediando, que también salió mal. Y se toma como referencia de lo que no se debe hacer en un caso con secuestro en la República Dominicana. Por lo tanto, entendemos que deben mejorarse las técnicas. Yo no sé de eso, pero debe haber una mejor manera buscando que haya menos vidas muertas, pero, pero, vidas perdidas, pero, para que surgiera la mujer o el niño, el secuestrador en este caso es la primera parte, la parte menos dañina quizás. De mi parte es lo que digo. ¿Qué tú dices, Nati? No, así es. Primero salvaguardar la vida del niño, porque el niño es de meses, ni siquiera un año tenía el niño. No, no, definitivamente. Y, obviamente, si tú entras y secuestras a una persona para decir que no, tú no eres el culpable de una muerte anterior o de lo que te acusan, entonces ahí inmediatamente se te va a ver como culpable de eso y de otras cosas y posiblemente pierda la vida como pasó en este caso. O sea que esa no es la mejor opción y hay muchos otros métodos. Hay que evitar, y sobre todo si usted no tiene capacidad para tener un arma, porque aquí deberían haber leyes que regulen realmente mejor y, obviamente, que se lleven a cabo. Un poquito difíciles. Bien, vamos a una pausa. Gracias, Nati. Nosotros continuamos. Este es el show de Nelson, a mi voz del pueblo.